Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Locos, tantos, que no tienen miedo Ojos, labios, juegan con el fuego Tienen nada, pero entregan todo Buscan nada, ríos en el dolor Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí Ellas tocan donde más te duele Ellos dicen lo que no conviene Como niños para ver lo eterno Vieron sombras que curan enfermos Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí Buscando como siempre el equilibrio de mis premios Sin encontrarme tan indios soberbios Se manejan de mala manera Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío Navego en una América, en una atmósfera que me asfixia Revolución de ángeles, reclaman justicia Lastiman lo que ven Porquerías que no dan enseñanza Y eso avanza sin esperanza Se alza el bandolero al ataque, al rescate Si estás buscando lío, estás buscándome a mí ¿De qué sirve el precio en la mano del nació para comprar sabiduría? Y si estás buscando lío, estás buscándome a mí ¿Quién diría? Masos como corderos y astutos como serpientes valientes Buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí ¿Quién diría? 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 Gracias.